Muy bien, ya estamos aquí regresando al programa Nueva Mujer y me encuentro en compañía de Aide Gómez. Ella es una escritora, ella tiene muchos libros en su haber y que además está especializada en poesía, que es algo que a mí me encanta. Aide, bienvenida al programa. Gracias. Y pues platícanos un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo ves? Pues sí, bueno, yo, la pasión por la poesía viene desde Lina. Mi papá era muy aficionado en las reuniones recitadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí vino el engancho con la poesía y siempre me gustó escribir, pero lo hacía más como algo personal. Como para ti, claro. Era un ejercicio personal. Pero bueno, los abuelos es 40, llegan con todo. Es muy grande, es perfecto. Sí, exacto. Y en el 2014 empecé a compartir un poquito de lo que escribía, así como, pues, porque se me ocurrió y empezó a tener bonita respuesta y en 2015 un amigo me dice, oye, ¿por qué no registras tu obra? ¿Vale la pena? Yo te presento a alguien que te asesora, me presenta el maestro Fernando Castellanos, campaneco, miembro de la OAMPEA, Organización Mundial de Poetas, Estudios y Artistas. Y él además de asesorarme, muy amablemente me invita a participar en la primera ortografía que participé, que es esta, Lunas de la Tardecer. Lunas de la Tardecer. Que somos cuatro escritores, seis escritores en conjunto y bueno, pues ahí tengo mi primera oportunidad y me encanta la idea, ¿no? Lo aprovecho. Después de esa invitación viene la invitación para esta, que es Per Virtut, que son dos volúmenes y son escritores latinoamericanos. ¡Felicioso! Y es, pues, erótica, básicamente. Y ciego el año con, también con OAMPEA, con el Pistar Contenido. Muy bien. Y ahora estás además ya en la producción de tus libros partidos. Nada más. ¿Por qué esas tres son antologías? ¿Has trabajado en equipo? Son partidas, exactamente. Y ahorita, pues, gracias a una iniciativa del grupo Rodrigo Pornoa, que tiene un programa muy lindo de emprendimiento, porque no nada más le da oportunidad de nuevos talentos, así se llama el programa Nuevos Talentos, sino que además empuja al mexicano o a quien quiera participar a emprender, que eso es algo que le hace mucha falta a nuestro país, ¿no? Sí, por supuesto. Es un proyecto muy ambicioso, porque no nada más da a conocer escritores y que alguien que escribe y que tiene la facilidad o el gusto de compartir lo que en su imaginación no se gesta, es alguien que vale la pena y que le está dando mucho el país. Es un creativo. Es un creativo. Entonces, pues, en este programa también yo tengo el honor de que fue aprobada mi obra y, bueno, pues, estamos ya a nada, un mes más o menos. Ya de lanzar mi primer formario que se llama Matices del Alma y que, pues, acudir, cerca de 100 posías que escribí entre el 2014 y este año. Pues, de verdad, qué maravilloso. Qué bonito tu camino, o sea, porque has sido además como cogeándote dentro del campo de la poesía, conociendo a otros poetas, que yo creo que esa es una parte muy importante. Si lo sabré, pues yo también tengo una historia parecida y ya lo habíamos platicado antes de conocernos personalmente, que también yo escribo desde siempre, que la poesía es algo, tú lo has de saber, o sea, la poesía es algo que es como una mariposa. Claro. Y si no lo atrapas en el momento que pasa, la pierdes. Es un golpe de inspiración. Un golpe de inspiración. La bolsa llega y se atrapa. Y es como una, tiene su propia musicalidad. Claro. O escuchas el ritmo y, no, tienes que tomarlo en ese momento, aunque sean dos renglones para saber después lo que sigue. Claro, pero sí. A mí sí, me funciona mucho eso. Creo que lo, de lo que más me gusta de lo que he escrito es, porque ha llegado así en un golpe de inspiración, porque bueno, en un somnio, porque el sentimiento habla, ¿no? Es un argumento de la policía, que el sentimiento está en lo malo. Son las emociones las que te llevan a mover la pluma. Claro. Claro que si hay estudio por medio de preparación, pues definitivamente el trabajo va a ser mucho más pulido y mucho más hermoso. Y tenemos que saber cómo escribir. Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer a varias escritoras, que es un hito, es Yoponda Bailey, que ella es una de mis, de las que más admiro y más leo, de cabecera, Yoponda Bailey, las hermanas Chapanecas, Tres Josilvén, Socorro, y Consuelos de Josilvén también son. Soy muy aficionada en leerlas. Y bueno, desde luego, los de siempre, ¿no? El Julio Flores, que crecí escuchándolo, Margarito Levesma, el maestro Margarito Levesma. Ajá. Pues sí, leer te va ayudando, ¿no? Sí, yo creo que ese es un paso quizá más importante, porque simplemente le vengo a aprender todo, desde la autografía hasta la métrica, ¿no? Te vas dando cuenta. Pero bueno, si además tienes la oportunidad de hacer un taller, pues eso te va a quedar mucho más claro, ¿no? Indudablemente. Y, ¿qué te parece si en este segmento compartimos alguna de tus cosas? Claro, mucho gusto, por supuesto. Pues adelante. Sí. ¿Cuál nos vas a regalar? Déjame aquí aparte algunas, de las que me gustan. Mira, vamos a... Dejalojo. Esta es una poesía en desamor. Habla directamente desde el desamor, desde un corazón que está dolido, ¿no? Dejalojo. Con tu licencia tardía me voy. Ya estoy recogiendo todo. Las rosas y las espinas. Me las llevo. Ambas son mías. No dejo nada. Las esperanzas, también las esperanzas. A mí, me sirven para después. Para mañana me voy. Y ahora que me voy, confirmo al verte, viendo mi partir, que te hago un favor al irme. No cabemos tú, yo y tu ego entre un poco. Yo ya había tenido oportunidad de escuchar esa en especial y me pareció verdaderamente bellísima. Ilustra ese momento, ¿no? En el que sabes que ya no hay más por adelante. Sí. Y se tiene que terminar la historia, pero lo dices de una manera muy bella. Estas tus poesías, lo que ya conocí de ellas, se me hacen tan musicales, o sea, que yo pienso que no tardas en que te busco por allí algún autor para musicalizarlas, porque realmente son escritos muy lindos. Qué bueno, qué felicito, qué bueno que nos estamos dando estas oportunidades. Sí, la verdad, es que de verdad yo con esta publicación que voy a tener con Ponoa, algo que me entusiasma mucho es que otras mujeres vean que en los 40 empiezan muchas cosas, empiezan muchas aventuras y es cierto. Yo antes no me hubiera atrevido, la verdad es que el brío de los 40 fue así como, llegó con todo, ¿no? Claro que sí. Y a principios de este año tuve también la oportunidad de estar en microteatro con un cuento corto que hice en el 2007. Escribí un cuento también. Escribí un cuento y el maestro Gabriel Barroso, que es una institución en el teatro, y Felipe Flores, que les mando un beso enorme y a todos los actores que participaron. Bueno, concursé para el microteatro, que es por convocatoria y nos quedamos con Corimla y tuve el honor de que el maestro Gabriel Barroso la adaptara para teatro y se llamó Corimla y su maestro de estas bolas en la versión de teatro. Y pues han sido muchas satisfacciones que llegaron por eso a lo hecho le atreveron. Exactamente. O sea que ya te estaban esperando allí las oportunidades y las recompensas porque el talento estaba guardado. Lo único que te pedía el universo era que lo compartieras. Pues qué bonito, la verdad. Me encanta. ¿Cómo vamos? Todavía nos queda cuánto tiempo de este segmento para ver si leemos algo más. Nos quedan cuatro minutos. Ah, cuatro minutos. ¿Qué te parece si me dejas leer lo que estás diciendo aquí ahora? Claro, porque cuatro minutos. ¿Tú sabes cuál es? Porque me encanta leer. Bueno, están tres minutos. Ah, sueño femenino. ¿Qué tal? Este es un soliloquio. Yo sé que los manantiales de mi cuerpo serán de nuevo generosos. Mi garganta volverá a desprender deseos y mis manos a esculpir torres en mis cuentos de doncella. Yo sé que la noche volverá a peñirse de esperanza, que algunos cientos de besos se acomodarán en mi vientre o mis caderas y mi deseo de mujer me sorprenderá un día, cualquiera, coincidiendo a placer con el de un hombre. Todo eso yo lo sé y quizá, y esto solo lo imagino, la suerte me asisca y vuelvan a coincidir tiempo, cuerpo, mente y hasta el corazón. ¡Wow! Me encanta, ¿eh? De verdad. Y, bueno, entonces, todo esto, esto de hablar de los cuarenta, ¿se refiere a que primero tuviste otras cosas que hacer en tu vida? Sí, claro. Bueno, soy mamá de un adolescente. ¿Qué es? Es trabajo de tiempo completo. Trabajo de tiempo completo. Sí, de un adolescente que está hoy empezando en segunda secundaria. Y toda la vida me he dedicado a trabajar para empresas particulares, en asistencia a dirección general, generalmente. Ahora mismo trabajo en una galería de arte. También me dedico a las ventas. Y, bueno, tiene que ser así. Y, bueno, pues, en la constante búsqueda de ya independizarme, y, bueno, con esto, pues, aunque se me abre otro panorama, y, pues, sí le dedico mucho tiempo a la escritura, a leer, a nutrirme de quienes me gusta ver. Por ejemplo, recién la encontré con una colección de poemas de Marín Morro, que son divinos. No, así que yo no tenía ni idea que se escribía. Sabía que era una lectora inscribible, pero tenía ni idea que escribía, y tiene cosas muy lindas. Y, pues, si seguir escribiendo, la verdad es que yo no forzo la música, porque llegue, y siempre llegue. Exacto. Y ahorita, pues, muy metida con el proyecto de Pogua, que ya salimos y vimos como en un mes. Ya te estaré compartiendo la fecha de la presentación. Bueno, sí, además de la fecha de la presentación, pues, yo te invito de una vez a que regreses aquí y nos muestres tu libro, cuando ya esté ese bebé de carne y hueso. Y, bueno, antes de que se nos termine el segmento, aunque te voy a pedir que lo vuelvas a compartir, ¿dónde te pueden localizar quienes quieran? Más adelante con tu libro y todo. Bueno, en Facebook estoy con mi nombre, Aide, con H intermedia, Y, entonces la E, Gómez Mendoza. En Twitter estoy, Aide, que es Aide al revés. Y estamos próximos a abrir todo un canal para el libro. Esta semana queda, tan pronto lo tengas, por eso vamos a ver. Excelente. Y seguramente la presentación va a ser en la Casa Reyes Heroles, en Cuyoacán. Ok. Ya les estaremos avisando. Sí, no, pues, no nos lo vamos a perder, porque la verdad es que, pues yo les platico rápidamente que fue un descubrimiento a través de las redes de las redes que nos van reuniendo, ¿no? Con intereses comunes y justamente lo que me cautivó de ella, creo que fue una poesía, ¿no? Por ahí empezamos, o fue la invitación al programa. Y tú me dijiste, yo escribo, y yo dije, espérate, vámonos a buscar por inbox. Y bueno, aprovecho para hacer extensiva la invitación a través de este programa. Si tú tienes algo que ofrecer, búscame. Ya sabes también dónde encontrarme. Soy Marisa Yergo, TV-Escritora, y esta es la puerta para nuevas oportunidades, para lo que estás soñando. Se nos termina el segmento, no se vayan, todavía vamos a ver más poesía con la idea de Gómez. Y corte. Déjame buscarlo. Sí, sí, sí. En el FaceTime. Allá también, para volver a empezar. Sí, ya está. Sí, ya está. Mira, estas dos son muy bienes. Ah, bueno. Es corta. Es muy corta. Estas dos pueden aparecer dos y ver. Sí. Hasta luego. Joaquín. ām. ился. Aquí está.